Hola amigos de Youtube, les habla LuisCast, por fin regrese con otro documental, esta vez de la banda más grande y famosa de todos los tiempos, por supuesto que estoy hablando de los Beatles, es una historia muy breve y concisa, espero que les guste mucho, no olviden comentar y puntuar el vídeo. Bueno pues pasemos a la historia de los Beatles. The Beatles fue una banda inglesa de rock que se formó en Liverpool en 1960. Durante su carrera se convirtieron en una de las más exitosas y críticamente aclamadas en la historia de la música popular. Desde 1962 estuvo integrada por John Lennon, guitarra rítmica, vocalista, Paul McCartney, bajo, vocalista, George Harrison, guitarra solista, vocalista, y Ringo Starr, batería, vocalista. Aunque en sus inicios tocaban skiddle y rock and roll de los años 50, a lo largo de su carrera trabajaron con distintos géneros musicales, interpretando desde el folk rock hasta el rock psicodélico. La naturaleza de su enorme popularidad, que fue denominada por primera vez como la Beatlemania, transformó sus composiciones, al tiempo que las mismas crecieron en complejidad. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Con una formación inicial de cinco elementos que incluía a Lennon, Cartney, Harrison, Stuart Sutcliffe, bajo, y Peter Bess, batería, construyeron su reputación en los clubes de Liverpool y Hamburgo en un periodo de tres años a partir de 1960. Sutcliffe abandonó la formación en 1961, y Bess fue reemplazado por estar al año siguiente. Establecidos como grupo profesional después de que Brian Epstein les ofreciera ser su mánager, y con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograron éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962 con su primer sencillo, Love Me Go. A partir de ahí, fueron adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales hicieron un extenso número de giras hasta 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente al estudio de grabación hasta su disolución en 1970. Después, todos sus integrantes se embarcaron en exitosas carreras independientes. Cartney y Star permanecen activos, Lennon fue asesinado a tiros en 1980, y Harrison murió de cáncer en 2001. Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el Sargent's Paper Only Hearts Club Band, 1967, considerado por muchos como una obra maestra. Cuatro décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los 50 artistas más grandes de todos los tiempos de acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 60. En 1965, la reina Elizabeth II nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico, B. La película Letit B, de 1970, de The Beatles, ganó un Oscar en 1971 por Mejor Banda Sonora Original. The Beatles han recibido 7 premios Grammy y 15 premios Yvonne Ovello por sus discos. Han sido certificados con 6 discos de diamante, así como 24 discos multiplatino, 39 discos de platino y 45 discos de oro en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido tienen 4 discos multiplatino, 4 discos de platino, 8 discos de oro y 1 disco de plata. El grupo fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. En 2008, la revista Big Boat publicó una lista de los 100 artistas con mayores ventas de sencillos, con motivo de celebrar el 50 aniversario de la lista de sencillos de Estados Unidos. The Beatles fueron colocados en el puesto número 1. En 2009, la Recording Industry Association of America certificó que The Beatles habían logrado vender más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. The Beatles han tenido más álbumes número 1 en el Reino Unido que cualquier otro artista musical, un total de 15 álbumes, sumando con ello un total de 174 semanas de permanencia en la primera posición de la lista musical. De forma colectiva, fueron incluidos en la recopilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Sus discos de estudio son Please Please Me, de 1963 With The Beatles, de 1963 A Hard Eyes Night, de 1964 Beatles For Sale, de 1964 Head, de 1965 Rubber Soul, de 1965 Revolver, de 1966 Sergents PP Lonely Hearts Club One, de 1967 The Beatles, de 1968 Yellow Submarine, de 1969 A Bay Road, de 1969 Let It Big E, de 1970 Bueno amigos eso es todo por ahora, gracias por ver el vídeo, y espero que lo puntúen y lo califiquen bien, y recuerden que si quieren que haga un documental de alguna banda, solo comentenlo y veré que puedo hacer al respecto. Saludos a todos y ojalá y les haya gustado. Nos vemos, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!